¿Qué tal gente? Hoy qué tal es una video reseña de He-Man, en esta ocasión es la versión de Netflix, es una línea a la que le he estado metiendo mucho y es una figura increíble, se trata de He-Man y esta es la tercera variante que sale sería He-Man cuando invoca el poder de Grayskull y la verdad aquí sí siento que se lucieron la verdad porque prácticamente es una figura completamente traslúcida y es algo que la línea Vincent e inclusive la línea Origins no han hecho con excepción de Roboto, pero Roboto porque se ve el mecanismo ¿verdad? Pero en otras figuras pues no, o al menos Nokia recuerde y en esta se ve increíble este, es molde es exactamente el mismo que la figura anterior, solamente cambia este, el pintado que obviamente las partes de la armadura aquí en vez de ser naranjas son como de un gris más metálico y obviamente color traslúcido ¿verdad? en cuanto a articulación tienen los mismos puntos de articulación que las anteriores puede subir sus brazos y bueno, girarlos prácticamente 360 grados, lo mismo con este otro nada de articulación de codo puede girar la muñeca 360 grados los pies para hacer un buen split hacerlos muy bien hacia delante, hacia atrás nada de articulación de rodillas la cabeza puede girar prácticamente 360 grados subir y bajar un poco, está hecho como en un plástico más suave la razón por la que estas figuras tienen esta articulación tan limitada es porque quieren hacer un guiño a las figuras clásicas, inclusive más más inclusive que la línea, perdón, Origins este, que son figuras prácticamente idénticas solamente con mucha articulación pero pues este retomó la articulación clásica de las figuras de He-Man obviamente volví a incluir el el golpe de He-Man el Thunder Punch y lo bueno es que también se puede hacer hacia arriba y hacia abajo entonces es algo que me encanta vemos que aquí la espada, a diferente del He-Man que tiene con la moto se ve una espada más parecida a la figura regular obviamente con unos colores metalizados aquí no sé por qué se ve así es como una grilleta en la pintura pero bueno pero tiene un color metalizado no está rota, acá atrás no se le ve nada no se ve solamente es como una grilleta en la pintura pero bueno, se puede pasar por alto y podemos ver que tiene estos acabados aquí en un dorado obviamente es un diseño muy diferente muy distinto del de la de la línea clásica este, y está bien si lo consideramos como un universo aparte ya hasta ahorita esta es mi figura favorita de de la línea de Netflix este reboot que tuvo He-Man obviamente después del excretor que viene en la motocicleta que todavía me encanta bastante que también es un guiño en las figuras de 200X o sea, es quien hizo esta línea obviamente se hizo una carta de amor para He-Man y para los que somos amantes de la franquicia vamos a hacer una pequeña comparación rápida y aquí lo tenemos comparado con la figura de He-Man no es la de la línea regular es la que viene con la motocicleta con el Ground Reaper este, esta sería la segunda variante y esta sería la tercera variante si tengo la primera, la de la línea regular pero no la tengo aquí tendremos que esperar un poco más para hacerle su respectivo review crear un número de ganas y obviamente tener a los tres juntos va a ser algo increíble ya cuando los pueda poner juntos a los tres yo sé que mucha gente se va a quejar diciendo que es el mismo molde pero vamos, Mattel nos ha hecho eso desde tiempos inmemorables y no solo con He-Man sino con Transformers o sea, si no tendríamos a Starscream donde es ThunderCard y Skyward que son prácticamente estas haciende colores distintos y obviamente ahí si le metemos a Sleepstream a a Storm seguiremos siendo son las mismas figuras pero solo de otro color y nos encanta también yo no tengo ningún problema con los con los repintados al contrario me encantan los repintados es una variante más y poder tenerlas y compararlas y jugarlas es algo increíble este vamos a quitar esta espada esta es la espada que viene con el He-Man Grown Reaper y esta es la espada que viene con el He-Man Power Ray Grace Hall si se fijan son espadas muy diferentes obviamente me encanta más esta porque aquí se como está pintada los detalles de la moldura de la espada se aprecian bastante bien sobre todo aquí este que se ve como le enseña el nuevo castillo Grace Hall y aquí se aunque si no tiene pero se pierde un poquito este aquí por delante pues es casi el mismo diseño tiene este pequeño postecito que es con el que se van a con el cual se pueden adherir a la moto o con el cual se pueden adherir a la figura para que parezca que la pueda guardar en la espalda este el He-Man regular de esta línea tiene una espada prácticamente idéntica haremos su revisión ya cuando obtengamos a los tres juntos pero los dos me encantan la verdad vamos a poner esa aquí en su lugar personalmente me gusta como se ven así incluso si lo pones un poquito más de lado obviamente se ve como más más bárbaro así digamos así y más realista porque si la tuviera de manera recta no solamente le impediría caminar hacer otras actividades y pues es una reseña rápida obviamente no hay mucho más que decir este son figuras con pocos puntos de articulación muy parecidas a las figuras originales a las primeras primeras figuras de moto si tú me recomendaste bueno si tú me dices que te las recomiendo perdón este pues sí obviamente son figuras muy buenas son una carta de amor a los a las figuras de He-Man originales y a las figuras de los años 80 principios de los 90 donde tienen esa masa tan corpulenta proporciones exageradas que prácticamente son juguetes que hasta el día de hoy los puedes encontrar en tianguis y son figuras que siguen casi intactas depende mucho de obviamente de quien ha sido antes pero si estas están dedicadas para gente como nosotros solamente aunque si podemos que jugamos con ellas entre muchas comillas pues no le damos el trato rudo que les damos de niño o eso digo yo dependerá ya de cada quien este haciendo un pequeño paréntesis para las personas que me han preguntado de mis review de transformers y de robots y de super robots obviamente van a volver al canal solamente que como bueno los que ya saben estoy fuera de casa por cuestión laboral estas son las figuras que he podido conseguir aquí por eso tenemos este estudio de grabación improvisado este creo que no está nada mal ya cuando volvamos a casa volverán las reviews de transformers si consigo transformers por aquí este créanme que se haremos un review aquí es algo escaso conseguir transformers he visto algunos este la mayoría ya los tengo así que no puedo añadir muchas cosas a la colección yo sé que compro cosas repetidas pero generalmente no compro cosas más de dos veces para que sea una idea de lo pequeña que puede ser mi colección y nada más si tienen alguna duda pregunta comentario háganmela saber yo seguiré haciendo reviews de He-Man encuentro figuras de este He-Man este porque me encanta esta línea me encanta la serie y quiero apoyar esta línea y si a ustedes les gusta también les recomiendo que la sigan apoyando para que nos sigan teniendo más He-Man y más figuras ya va a salir el barrocal de esta línea y es algo que en cuanto salga lo vamos a adquirir y créanme que lo vamos a hacer su respectiva reseña les agradezco por ver el video y por lo pronto será todo lo vamos a hacer